Nosotros siempre los lunes les traemos todo lo que es la actualización en cada aplicación, las tendencias que existen, todas las novedades tecnológicas y por supuesto, si ustedes han visto algunas novedades ahí por ahí que se nos han escapado, pues ustedes pueden ahí recomendarnos y dejarnos en los comentarios y pues Instagram se nos activó. Se nos activó y no solo Instagram, así que los invitamos que estén pendientes y es que la primera actualización que les traemos, en pantalla estamos viendo imágenes, se trata Natalie de Instagram, que esta aplicación, esta red social se ha vuelto muy popular, es muy popular, digamos, y muy gustada por todos sus usuarios por las diferentes actualizaciones que va realizando constantemente y la semana pasada realizó una actualización y se trata que ahora podemos reaccionar en las historias de todas las personas que seguimos. En pantalla estamos viendo cómo lo pueden hacer, lo único solo van a la historia de la persona que sigue y en la parte derecha, en la parte inferior aparece un corazón, le dan clip y ahí están reaccionando. Esta actualización, Natalie, ya estaba disponible, pero llegaba como mensaje directo. Ahora le aparecerá, cuando van a ver cuántas personas han visualizado su historia, aparecerá, digamos, Natalie vio mi historia, va a ser Natalie Toruño y un corazón a la par, quiere decir que reaccionó a mi historia. A mí me encantaría, Nairis, que Instagram le active así como que le toque varias veces así el corazoncito como tipo el Facebook. Y que van apareciendo los corazones. Ajá, pero lastimosamente solo un corazoncito, pero está bien este avance que ya ha hecho Instagram, me parece súper genial, pues, porque no es tanto así como la historia de Facebook, que no tienen ninguna, o sea, que Facebook tiene reacciones y Instagram no lo tenía, pero me encanta esta iniciativa. Dice adiós.